Repsol se ha apoyado en la media de 200 sesiones a finales de marzo y ha conseguido rebotar hasta las inmediaciones de los máximos anuales. Parece querer tomarse un respiro en estos precios. Lo más normal sería que viéramos una consolidación de niveles en este entorno con todo a su favor para que continúe con las subidas en los próximos meses. Sería importante que la consolidación actual nos extendiera por debajo de los 19 euros, si bien el nivel de los 18,30 es soporte clave. La aparición de una señal de fortaleza acompañada de volumen sería la señal que estaríamos esperando y que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos anuales de 2012 que presentan los 20,96 euros. Los buenos niveles de acumulación que podemos ver en su serie diaria de precios nos hacen estar muy pendientes de una definición alcista en las próximas sesiones. Gracias por ver el video.